El cambio que tenía ¿Qué han pasado esta noche? Pues que me han entrado, me han roto la verja esa, el cristal, me han quitado todo el cambio que tenía ahí, un décimo de lotería y un cupón premio de 20 euros de los ciegos y se ve que se han cortado porque hay sangre ahí y aquí también hay sangre, aquí en el cajón, todo republicado y eso. Se han bebió, no sé si una cerveza o una fanta, se han tirado por el suelo, en fin, eso. Los demás, que yo sepa, nada. Han roto más que se han llevado. Claro, y yo te digo, se han cortado y no sé cómo se han dejado el cuello ahí y cortado, me quedan, ¿dí? Y los cajones por el suelo y sangre aquí. A romper, porque otra cosa. Estaba, estaba de ventana. A mire cómo me toqué es. Toma. El AS, el mejor periódico deportista que hay en España. Y se ríe. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Yo no había de la noche, no estaba aquí. Porque te fuimos a robar. ¡Gracias!